Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, donde hoy vamos a hacer la quinta parte de Banjo-Kazooie, creo que la quinta, y como en el video pasado me faltaron estas tres notas, así que vamos a tomarlas y vamos por la última Jiggy del nivel. ¿Vas a encontrar las cien notas? Ya lo sé, ahora la última Jiggy está bien escondida, porque ni siquiera hay notas ahí, entonces esto nunca pensarías, aparte de que está camuflada y digamos no te faltarían notas, entonces no pensarías que está ahí, pero ahí está, en ese pequeño y estrecho camino. No males este snacker, aquí, vamos Banjo, eso, aquí están las cincuenta, con cuidado, eso, para allá, para allá, para allá, eso, eso, buen trabajo Banjo. Cuenta, eso, eso, ahora por aquí, acá, ya, y aquí está la última Jiggy de Progressive Travel Cup. Listo, ahora voy a la salida. Listo, ahora, sí, Boros, gracias por el halago, creo. Ahora aquí, en este cañón que está salido, lo voy a usar para subir, perdón por eso, y aquí está la Jiggy que desbloqueamos con el Switch de Gruntilda de Progressive Travel Cup. Listo, ya ahora tengo la Jiggy, ya voy a decir nota, y ahora vamos a desbloquear el tercer nivel, que diría que es uno de los pocos niveles de este estilo que me gustan. Muere, gracias por morir. Es uno de los muy pocos niveles en este estilo que me gustan. Y este es... Espera, ni siquiera es por aquí, maldita sea. Ya, es por aquí. Ahora usamos este pad para saltar y... Wow, casi que no llegó. Si quieres controlar todas las piezas en el cuadro, solo has de pulsar Z. Listo, ahora quitamos esta para mostrar Z y se ponen todas fuentes. Y se abre el camino a... Clanker's Cavern, o la caverna de Clanker. Listo, aquí es. Ahora aplazamos este Switch para que se abra eso, bueno, se abra, se suba eso. Ahora, es acá. Pasamos por estas... Que se, tubos. Y entramos a Clanker's Cavern. Hay un nuevo movimiento para que encontrar, pero está muy escondido. Bueno, con lo útil que es, es necesario que esté escondido. Ojo, oye, muere, muere. A Banjo no se le pega. Dame la miel, dame la miel. Gracias, ahora entremos. Entremos. Sube. Por acá hay notas. Muere, demonio. Sí, yo siempre pensaba que no se podían matar, pero al final sí se pueden hacerlo. Una pluma dorada. Tienes suerte. Soy una pluma de invencibilidad. Barrel se dirá más cosas. Más cositas de la vida y del amor. Bueno, tenemos dos de estas plumas que todavía no puedo usar. Muere. Ven aquí. Ojo, ojo, ojo. No te mueres si aquí hay un Jinjo. Dijiste retrasado, Jinjo. Pero bueno. Ok, aquí no hay notas. Así que, al agua. Como dije la otra vez, quisiera tener el movimiento de Banjo Tui. La secuela. De nada rápido. En este nivel me sería muy útil. Y también sería muy útil para los videos. Rayos. Entra aquí. Soy Clanker. El tiburón de basura de Grunti. A Clanker no a gustar agua sucia. Querer aire fresco. Bueno, Clanker. Prácticamente de esto se basa el nivel de ayudar a Clanker para ir desbloqueando cosas. Que si no pudiéramos ayudar, si no lo ayudáramos prácticamente, como yo hice la primera vez que entré a este nivel, no lo ayudé. No sabía que había que ayudarlo, por lo que me lo descargué en inglés. Y no sabía que había que ayudarlo. Y pues, creo que saqué solo como dos Jiggies de este nivel. Y la verdad es que, para que vean que eso limita mucho no ayudar a Clanker. Ahora aquí me voy a quedar sin oxígeno. Ah, mira. Hola, soy Clanker. Mis cogen... Si te quedas sin aire. Bueno, gracias. Gracias por eso. Si, gracias a él no morimos en esta parte por falta de oxígeno. Dame notas. Eso, gracias por las notas, dame más notas. Escucho un Jinjo. Diría que... Ahí está el Jinjo, lo voy a recoger más tarde. Diría que este es el... Yo diría que este es el nivel... Maldita sea. El nivel con más agua de todo el juego. Clanker's Cavern. Sería el único nivel acuático que tiene. Lo agradezco. Porque en Mario 64 hay tres. Y la verdad es que solo me gusta uno. Y medio me gusta. No es que lo recuerde siempre como este Clanker's Cavern. Este sí me gusta. Es el... Ay, me voy a quedarse sin aire. No me di cuenta. ¿Dónde está el pez? El pez. El pez. Dame aire. Dame el aire. Dame el aire. Dame el aire. Gracias. Dame más aire. Más, más, más. Por favor. No me di cuenta que me iba a quedar sin aire. Gracias. Ahora, ¿dónde? Aquí está la cadena. Una. Dos. Rápido, voy por la burbuja. Gracias. Y... 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 Tres. Sube. Respira aire fresco, Clanker. Con tus ojos... Con retinas... ¿Retinas? ¿Cómo se decía eso? Oye, ¿eso es sangre? ¿Por qué hay sangre? Esto es Nintendo. Censuran todo. ¿Cómo que tiene sangre? Ah, no leí lo que había. Bueno, está la recompensa a su espalda. No hay más misterio. No leí eso. Pero sí, ¿eso es sangre? Quiero ir a ver. Vamos, sube rápido. Banjo, sube rápido. Ya. Ahora, vamos Banjo. Vete por su aleta. Sube. Ahí está. Recoge estas notas. Que ahora podemos agarrar casi que Clanker subió. Aparte, porque en su interior, en el interior de Clanker, creo que hay dos Jiggies. Entonces, la verdad, que ayudarlo es bastante útil. ¡Jiggies! A Clanker ahora le duelen los dientes. Ha comido mucha basura. Ayudar a Clanker. Pero, Clanker, ¿qué me ves? ¿Cara dentista? Pero bueno, sí. ¿Esto es sangre? Es ni... Pero esto fue publicado por Nintendo. 8 por ver. Pero fue publicado por Nintendo. Todos censuran. ¿Cómo que hay sangre? Eso no puede ser cierto. ¿Listo? Ahora, ven. ¡Achúntale! ¡Achúntale! Tengo que achuntarle. Voy por el otro lado. No, más bien. Este lado lo voy a dejar de último. Y este lo voy a hacer de último. A ver si tú sí me das suerte. A ver. Sube Clanker. No soy dentista, pero bueno. Ahí. Maldita sea. No. Clanker. Vamos. ¡Achúntale! Listo. Ah. Este diente no dolerá ahora. Bueno, pues son dos dientes que te duelen. Tenemos aquí que hay una recompensa. Un botoken. Ahora salgamos. Y... ¡Uy! Se pasaron los diez minutos. Bueno. Voy a hacer el otro lado y le corto el video. Bueno, si tan solo pudiera achuntarle al diente. Sería lo mejor de aquí. Ahí. Listo. ¡Siete huevos nomás! Dolor de dientes de este lado. Desaparecer. Clanker. Tragarse la recompensa. Iba a decir. Y ahí está la... Jiggy. La segunda de Clanker's Cavern. Pero bueno. Y nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Que le den like. Por favor. Y nos vemos en el próximo episodio. Que espero que sea pronto. Adiós. ¡Adiós!